Segundo libro de Samuel 19 Absalón, hijo mío, hijo mío Le dijeron a Joab El rey llora y se lamenta por Absalón Ese día la victoria se transformó en duelo para todo el pueblo Porque todo el pueblo se dio cuenta de que el rey estaba desesperado a causa de su hijo Por eso ese día el pueblo regresó sin ruido a la ciudad Como gente que ha huido durante la batalla y que regresan avergonzados buscando pasar inadvertidos El rey mientras tanto se había puesto un velo en la cara y exclamaba en alta voz Hijo mío Absalón, Absalón hijo mío, hijo mío Joab entró en la habitación del rey y le dijo Hoy cubres de vergüenza a todos tus servidores Te salvaron la vida La vida de tus hijos y de tus hijas La vida de tus mujeres y de tus concubinas Pero tú amas a los que te odian y odias a los que te aman Lo estás demostrando ahora Tus servidores y sus jefes son nada para ti Y si Absalón estuviera ahora con vida y todos nosotros muertos Tú estarías muy feliz Arréglate pues, sal y habla a tus oficiales Lo juro por Yahvé, si no sales, nadie quedará a tu lado esta noche Y será para ti una desgracia más grande que todas las que te han sobrevenido desde tu juventud hasta hoy Salió entonces el rey y fue a sentarse al lado de la puerta Cuando se supo que el rey estaba sentado a la puerta Todo el pueblo se presentó ante el rey La gente de Israel había huido a su casa Y en todas las tribus de Israel se discutía y se decía El rey nos libró de las manos de todos nuestros enemigos Nos libró de los filisteos Y ahora por culpa de Absalón Tuvo que huir del país Ese Absalón al que habíamos consagrado como rey murió en la batalla Entonces, ¿no haremos nada para reponer al rey? Todo lo que se decía en Israel llegaba a oídos del rey El rey dio este encargo a los sacerdotes Sadoc y Eviatar Transmitan este mensaje a los ancianos de Judá ¿Por qué han de ser ustedes los últimos en reinstalar al rey en su casa? ¿No son ustedes mis hermanos y mi carne y mis huesos? ¿Por qué van a ser los últimos en reinstaurar al rey? También dirán a Amazá ¿No eres tú como mi carne y mis huesos? Maldígame Dios si no te nombro jefe en vez de Joab Con esas palabras se ganó la confianza de todos los hombres de Judá Quienes de común acuerdo enviaron al rey este mensaje Vuelve donde tus servidores En vista de eso el rey volvió y llegó al Jordán La gente de Judá había venido a su encuentro y lo esperaba en Gilgal Para ayudarlo a cruzar el río Simei, hijo de Gerá, el Benjaminita de Bajurim Bajó junto con la gente de Judá a encontrar al rey Y lo acompañaban mil hombres de la tribu de Benjamín También Sibá, el mayordomo de la casa de Saúl Había bajado al Jordán junto con sus 15 hijos y sus 20 sirvientes Al encuentro del rey David Para ayudar a atravesar a la familia del rey Y para cualquier otra cosa que pudiera éste necesitar Simei, hijo de Gerá, se echó a los pies del rey Cuando éste empezaba a atravesar el Jordán Dijo al rey Olvide mi señor mi falta Y no me guarde rencor Olvídese del mal que tu servidor hizo al señor mi rey El día en que salía de Jerusalén Tu servidor sabe muy bien que pecó Pero ahora ha sido el primero de toda la casa de Israel En venir al encuentro del rey mi señor Entonces Abisai, hijo de Cerullá Tomó la palabra y dijo Simei merece la muerte porque maldijo al rey ungido por Yahvé Pero David respondió No se metan en mis asuntos, hijos de Cerullá Ustedes me perjudicarían si muriera ahora alguien en Israel Sé muy bien que soy ahora rey de todo Israel Y el rey le hizo a Simei este juramento No morirás También Meribahal, el hijo de Saúl Había bajado para encontrar al rey Desde el día en que el rey se había ido Hasta ese día en que retornaba en paz Meribahal no se había lavado ni los pies ni las manos Tampoco se había recortado el bigote Ni lavado su ropa Cuando llegó desde Jerusalén ante el rey Este le dijo ¿Por qué no viniste conmigo, Meribahal? Respondió Señor rey Mi servidor me engañó Como tú sabes, yo soy enfermo Y yo le había dicho Encilla mi burra La montaré para irme con el rey Pero me ha calumniado ante ti Mas mi señor el rey es como el ángel de Yahvé Que actúe ahora como mejor le parezca La familia de mi padre solo podía esperar del rey mi señor la muerte Y sin embargo tú me has puesto entre los que comen a tu mesa ¿Con qué derecho podría pedirle ahora algo al rey? El rey le dijo Basta de discursos Desde ahora tú y Sibah se repartirán las tierras Meribahal dijo al rey Que se quede con todo Ya que el rey mi señor ha vuelto a su casa en paz Barsilai de Galahad había bajado de Cerro Glim Y había pasado el Jordán con el rey Antes de despedirse de este Ahora bien Barsilai era muy anciano Tenía 80 años Él fue quien aprovisionó al rey Mientras estuvo en Mahanajim Porque era un hombre muy rico El rey dijo a Barsilai Quédate conmigo y yo te mantendré en Jerusalén Pero Barsilai le respondió ¿Cuántos días, cuántos años de vida me quedan Para que vaya con el rey a Jerusalén? Tengo ya 80 años Y no distingo bien entre lo que es bueno Y lo que es malo No siento gusto a lo que como O a lo que bebo Ni tampoco oigo la voz De los cantores y de las cantantes ¿Para qué pues va a ser tu servidor Una carga más para el rey mi señor? Tu servidor te acompañará Todavía un poco más allá del Jordán Pero ¿Por qué el rey me va a dar tal recompensa? Permíteme regresar y morir en mi ciudad Cerca de la tumba de mi padre y de mi madre Pero mi hijo Kim Han, tu servidor Acompañará al rey mi señor Y tú harás para él lo que estimes conveniente El rey le dijo Muy bien Que Kim Han se quede conmigo Haré para él lo que tú quieras Y todo lo que me pidas lo haré por ti Todo el pueblo atravesó el Jordán Después del rey Este abrazó a Barzilay y lo bendijo Y así regresó a su casa El rey se dirigió a Gilgal En compañía de Kim Han Todo el pueblo de Judá Acompañaba al rey Como también la mitad del pueblo de Israel Fue entonces cuando los hombres de Israel Fueron donde el rey y le dijeron ¿Por qué nuestros hermanos, los hombres de Judá Fueron a buscarte junto con tu familia Para ayudarte a pasar el Jordán Siendo que tenías allí a toda tu guardia? Los hombres de Judá respondieron a los israelitas ¿No es el rey de nuestra tribu? ¿Por qué pues se enojan? ¿Acaso el rey nos dio de comer o alguna otra cosa? Los israelitas respondieron a los hombres de Judá Nosotros teníamos diez veces más derechos que ustedes sobre el rey ¿Por qué pues nos despreciaron? Nosotros fuimos los primeros en pedir el regreso de nuestro rey Pero los hombres de Judá contestaron con palabras más duras Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Suscríbete al canal!